Muy buenas noches a todos y a todas. Para los que no me conocen, mi nombre es Mariloli Orcera. Soy nutricionista, dietista, fisióloga del ejercicio y National Marketing Director con la compañía de Juice Plus que cumplo 14 años este año. Así que estoy súper emocionada de hoy, lunes 5 de febrero, hablarles sobre un tema que va con el mes, el mes del amor, la importancia de la salud de nuestro corazón. Así que como puedes ver ahí, el sistema cardiovascular está formado por el corazón, el músculo, las arterias, los capilares y las venas. Y por si no lo sabías, nuestro corazoncito late alrededor de cuántas veces. A ver si alguien sabe. 100.000 veces al día y alrededor de 9.5 billones en una vida promedio. Y tenemos 60.000 millas de entre los capilares, venas y arterias. Eso es un dato súper interesante. Así que vamos a hablar sobre una condición crónica que son las condiciones del corazón. Y una condición crónica es aquí el problema de salud de larga duración que se adquiere por herencia o estilos de vida no saludables como la diabetes. Y aquí tenemos las causas de muerte en Puerto Rico. Y si ves ahí, la segunda causa de muerte es enfermedades del corazón. Pero quiero que sepas que la primera causa de muerte en las mujeres son las condiciones del corazón. Así que por eso el viernes pasado, si no te enteraste, se celebró el Día Rojo de la Mujer por la Mujer, que es una campaña de concienciación por ese día, ¿verdad? Por las mujeres y nos teníamos que poner camisitas o alguitos rojos. No sé si te enteraste, pero yo me vestí de rojo, parecía la chapulina colorada. Así que aquí quiero que veas estas estadísticas que para mí son escalofriantes. Así que las condiciones del corazón realmente se llevan a las personas cada 42 segundos. Y para mí hoy, en la noche de hoy, esto es un tema bien sensible porque una persona bien querida está hospitalizada en el cardiovascular. Así que visité por primera vez el Hospital Cardiovascular de Puerto Rico hoy a visitar mi familiar. Tuvo un pequeño infarto sin ningún factor de riesgo. Así que hay que estar, miren, bien alerta a todo esto. Así que ocurren alrededor, no voy a leer todas estas estadísticas, pero alrededor de 200.000, ocurren 200.000 ataques al corazón y 80 millones de adultos tienen con presión alta. Miren, y miren todo lo que esta estadística es de una presentación que tuve el honor de escuchar a este doctor David Phillips, que lo voy a mencionar varias veces en la presentación. Y miren los gastos de condiciones cardiovasculares en los Estados Unidos para el 2020, lo que gastó el gobierno, 928.741. Miren solamente las muertes en 2020 de condición coronaria. Y miren los costos entre el 2018 y el 2019, directos e indirectos. Así que un montón de dinero que usted puede prevenir. Así que, obviamente también personas con factores de riesgo pueden desarrollar complicaciones de salud en caso de adquirir COVID. Y aquí tenemos padecimientos cardíacos, por eso pongo aquí lo del COVID, si es diabético, hipertenso, porque el COVID hoy por hoy todavía está silvestre, como decimos por ahí, nos gusta decir. Así que mira, ¿qué es un ataque al corazón? El ataque al corazón es cuando ocurre una reducción en el flujo sanguíneo a una parte del músculo del corazón. Y o se obstruye, hay una obstrucción de una arteria coronaria por coágulo de sangre, o sea que puede ser también por coágulo, por hemorragia, o un desprendimiento de un fragmento grande de una placa o acumulación, o un espasmo de las arterias coronarias. Por eso puede ser el ataque al corazón. Y obviamente hay daño en el músculo. A mí me encantaba, miren esa arteria tapada, cuando yo era interna en el Hospital de Veteranos en el 97, los otros días, me fascinaba porque yo cogía el tubito del papel de inodoro, yo lo forraba de cartulina roja, y para enseñarle a los veteranos una arteria salud, cómo se veía una arteria saludable versus una arteria tapada, pues obviamente cogía un tubito vacío y el otro tubito le ponía mantequilla. Y así es que se ve la arteria tapada, llena de manteca. Entonces, las señales tempranas de la alerta de un ataque cardíaco es presión en el centro del pecho, dolor en los hombros, cuello o brazo, mareo o desmayo, dificultad para respirar, sudoración o náuseas con o sin molestia en el tórax. Y quiero que sepa que mi familiar lo que notaba era gas, pensaba que era acidez, por eso ya no fue inmediatamente al hospital, porque sentía gases y pensaba que era problema gastrointestinal y que tenía a lo mejor unos gases atrapaditos por ahí. Y nos fue hasta el otro día que vio que se le fue el dolor hacia el lado izquierdo del brazo y más agudizó entre pecho y espalda. Así que, ¿cuáles son los factores modificables y los no modificables? Los no modificables, obvio, genética, herencia, que seas hombre, así están, los hombres están a mayor riesgo y la edad. La mayoría de las víctimas son de 65 años o más. Y quiero que sepas que mientras más joven te da un infarto, menos probabilidades tienes de sobrevivirlo. Lamentablemente. ¿Cuáles son esos factores modificables? Las buenas noticias. El uso del cigarrillo, presión arterial alta, porque tú la puedes controlar, niveles elevados de colesterol en sangre, diabetes, obesidad, mayormente en el área abdominal, que es la grasa visceral, que es esa grasa que está detrás del recto abdominal, el músculo, rodeando los órganos, y actividad física y estrés. Súper importante el estrés, gente. La ansiedad se está llevando a todo el mundo. Esto está de mal en peor. Las ansiedades, los ataques de pánico, estamos viviendo unos momentos bien retantes. Así que usted mire, inhale paz, exhale ansiedad, se toma la Miplin 500 todas las mañanas, no es lo que le pasa, sino lo que hace con lo que le pasa, para relajarse. Así que aquí tenemos, tómale una foto, no, tampoco lo voy a leer, las categorías de la presión arterial, lo que se considera elevado, hipertensión, la etapa uno, la etapa dos, y una crisis. Normal es 120-80, ya está entre 120-129, está elevada, de 130 en adelante ya está alta. Así que, para el hospital, si está sobre 180. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la hipertensión? ¿Y qué le dicen por ahí? Voy a chequear rapidito el chat a la hipertensión. ¿Cómo le conocen a la hipertensión? Yo sé que aquí hay varias gente, varios profesionales de la salud que lo saben. Hipertensión, mejor conocida como la enfermedad, o mejor tiene otro nombre, pero a ver si alguien lo dice a la una, a las dos y a las tres. Nadie ha escrito. Asesino silencioso. Gracias. Muy bien. Exactamente. Asesino silencioso. Respiración corta, dolor de cabeza, rubor facial, mareo, alteraciones visuales, sonido, el zumbido en los oídos, sudoraciones y pulso rápido. Pero usted puede ser hipertenso, tener la presión arterial alta, y no saberlo. Por eso es que le dicen el asesino silencioso. ¿Cuál es esa prevención? Tómale foto a esto, por favor. Un peso saludable. Peso saludable, por favor, bien importante, composición corporal, porcientos de grasas altos y desarrollar suficiente masa muscular. Actividad física. Mire, el ejercicio, todo el mundo lo tiene que hacer. No hay ninguna condición que usted vaya al médico si tiene problemas de los huesos, si tiene diabetes, si tienes cualquier condición cardiovascular. Gente, ejercicio, muévase, muévase, muévase. Tiene que hacer ejercicio, muy importante. Nutrición, miren fumar, y ahora me encanta también el no vaping, porque ahora esos vapes, si ustedes no han visto la serie, el documental en Netflix, véalo. El alcohol en moderación, y vuelvo a mencionar el estrés malo, el distrés, porque hay eustrés, que es estrés saludable, pero el que nos preocupa es el malo, eustrés. Aquí tengo el primer plato que voy a recomendar, con las porciones recomendadas específicamente para condiciones cardiovasculares. Y este es el plato que yo recomiendo dentro de mi práctica. Yo tengo práctica privada, uf, ya se me perdió, ya yo perdí la cuenta de hace cuánto yo tengo práctica privada, estamos ya en el 2024, 16 años. Así que, basado en mi experiencia, aquí ustedes ven que están los grupos de alimento, y la recomendación para condiciones cardiovasculares, específicamente son como, y esto es promedio, gente, general, porque recuerden que para usted saber en base a las calorías que a usted le toca, hay que hacerle una evaluación nutricional específica. Así que, si usted quiere saber las calorías específicas para usted, usted tiene que pasar por ese proceso. Esto es de manera general, son cinco porciones de vegetales, cuatro porciones de frutas, y usted sabe que la recomendación de frutas y vegetales es de siete a trece porciones promedio al día, que voy a ahorita leer el chat, apúntenme por ahí quién se come de siete a trece porciones de frutas y vegetales al día. Eso es una persona promedio, si usted es atleta o hace mucho, mucho ejercicio, necesita de dieciséis a veintidós porciones de frutas y vegetales, solamente para que lo sepa. Dentro de los farinacios y los granos, seis porciones al día, tres mínimos legumbres, las legumbres son todo lo que son los granos, las habichuelas, habichuelas de todos los colores, garbanzos, lentejas, bien importante por la cantidad de fibra que contienen, y proteína también vegetal, proteína animal, por lo menos de dos a tres, perdón, de ocho a nueve onzas a la semana de proteína, y específicamente pescados de dos a tres veces, miren, y si usted no ha visto la serie You Are What You Eat en Netflix, el documental, tiene que verlo, lo recomiendo, y asegúrese de comprar pescados que sean salvajes, wild cut, bien importante, porque los farmways están súper contaminados con parásitos, una cosa bien fuerte, así que hay que tener cuidado con eso, grasas saludables, cinco porciones, tres porciones al día de grasas y aceites, y cinco a la semana, por lo menos de nueces y semillas, así que es bien importante, los lácteos, que yo personalmente recomiendo lácteos de origen vegetal, tres porciones al día, y el agua, súper importante, la mitad de tu peso en onzas de agua, si consumes cafeína, alguna bebida con cafeína, si tomas café tienes que añadirle 16 onzas de agua adicionales, bebidas de cafeína mucho más, si tomas refresco para neutralizar el ácido de un refresco se recomienda utilizar 32 onzas de agua adicionales, y yo espero que todas las personas que estemos aquí conectados en la noche de hoy no tomen refresco, así que esto es la recomendación general de las porciones, se recomienda muchos colores entre las frutas y los vegetales, y ahí tenemos de acuerdo al color de las frutas y el vegetal, por favor, se enfoca en una parte del cuerpo, y yo me fascina poner esta imagen siempre en todas mis presentaciones, y no me canso de ponerla, la gente que entra a mis llamadas consistentemente tiene que decir aquí vamos de nuevo, tomale un screenshot, no voy a entrar en detalles, pero aquí tú ves, realmente que las condiciones del corazón se especifican, se especializan, como quien dice, los vegetales y frutas del color rojo, pero si te fijas, los violetas también ayudan con el corazón, los anaranjados, los amarillos, achuali, todos, y aquí dice, el verde es el único que no sabe la salud del corazón, pero también sabemos que ayudan muchísimo para la salud del corazón, así que específicamente ese licopeno, ese antioxidante del color rojo que está en el tomate, en las fresas, mayormente ayuda mucho con la elasticidad de las arterias, y el resveratrol, resveratrol, perdón, siempre se me traba la lengua, resveratrol, resveratrol, que es un antioxidante en las uvas, que por eso es que dicen que el vino ayuda para el corazón, y es por ese antioxidante específico, color violeta, así que, que también es importante en las condiciones cardiovasculares, y no puedo dejar de mencionarlo, es de que esos, esas porciones que mencioné ahorita, de los farinacios y los granos sean granos enteros, carbohidratos complejos, que sean más tubérculos, más papas, viandas, granos, habichuelas, como mencioné, por la fibra, la recomendación de fibra al día promedio es de 25 a 35 gramos de fibra al día, y por qué queremos evitar los que le dicen los malos carbs, que realmente son, cuáles, esos procesados que tienen mucha azúcar, las donas, los bizcochos, el pan criollo, el pan sobao, son altos en calorías, bajos en fibra, altos en sodio, llenos de grasas trans, obviamente, al tener tanta azúcar y que vas rápido al torrente sanguíneo, y no tener la fibra suficiente, ¿qué va a pasar? Va a tirar un shock el páncreas, te sube la insulina, y se dispara la insulina y te da el bajón de azúcar después del atracón de carbohidratos simples, tienen demasiado azúcar, la fibra, para que lo sepan, un producto alto en fibra se considera 5 gramos de fibra por porción o más, bien importante, suficiente 3 gramitos, pero lo ideal es que tenga 5 gramos o más, de más está decirle, y yo soy la nutricionista con la cantaleta del sodio, yo me paso, vele en el sodio, vele en el sodio, porque con nuestra vida a diario y nuestro ajetreo, miren, Costco es maravilloso, a mí me encanta Costco, pero hay demasiados productos que son súper rápidos y fáciles de cocinar, que nos salvan la vida, inclusive pastas que tienen muchos vegetales en bolsas congeladas, pero si usted se fija en el sodio, súper alto, la recomendación de sodio en el día es 2,300 milígramos, si una persona está en una crisis de hipertensión o de alguna situación cardiovascular como infarto o derrame, ya es el límite es 1,500, pero la realidad es que las últimas guías recomiendan ya 2,300 milígramos al día y quiero que sepas que una cucharadita de sal tiene 2,300 milígramos de sodio y quiero hacer otra aclaración, hay muchas veces que pensamos que la gente piensa que la sal de mar o la sal himalaya es mejor que la sal regular porque tiene menos sodio y quiero aclararte que no tiene la misma cantidad de sodio lo que pasa es que al ser menos procesada contiene más nutrientes más minerales que la sal procesada así que no significa si tú usas sal de mar o sal himalaya eso no significa que le puedes echar más sal porque tiene menos sodio eso no es real contiene la misma cantidad de sodio así que evitar las comidas procesadas kiss porque todo lo procesado lo enlatado obviamente todo lo enlatado es súper alto en sodio al menos que por ejemplo las habichuelitas si usted no las va a ablandar y las compras enlatadas ya por ejemplo hay ciertas marcas que son orgánicas y son bajas en sodio un producto bajo en sodio significa que contiene 140 milígramos de sodio o menos 140 ya he dicho varios números he dicho el de fibra el dicho he dicho el del sodio total al día por porción aquí les incluyo esta dieta DASH que me encanta a mí no me gusta la palabra dieta porque suena a a qué a dieta crash a cosas estrictas realmente prefiero la palabra plan de alimentación el DASH significa por sus siglas o acrónimo acrónimo en inglés dietary approaches to stop hypertension así que si usted va a supermercados y tienen un adobito unas hierbas y especias que se llaman Mrs. DASH ya usted sabe que es inspirada en esta en este plan de alimentación y aquí te da las porciones al día según el plan de alimentación DASH bastante similar al que yo recomiendo ok lo único que la dieta DASH recomienda porciones de lácteos bajos en grasa aunque sean de animal de la vaca yo personalmente no recomiendo este leche de vaca así que miren los azúcares añadidos tomale foto a esto no tengo que entrar en detalle porque hay mucha más información pero aquí pues obviamente sabemos que el azúcar alimenta las células eh verdad para las células cancerosas uno debe evitar el azúcar añadido los añadidos y el azúcar simple así que están las recomendaciones de mujeres y niños seis cucharaditas o para hombres nueve cucharaditas y evitar los refrescos los desayunos azucarados esos este fruit loops eso por favor evítenlo los jarabes y los dulces los mantecados los panes horneados etcétera así que a subir los la fibra y a evitar los alimentos procesados necesitamos los omegas para la salud del corazón si usted va al cardiólogo y tiene el colesterol alto lo primero que le va a decir es necesitas omega un suplemento de omega y cuando usted va al supermercado o alguna tienda de suplemento el suplemento que usted va a encontrar es a base de pescado o de creel y qué pasa usualmente la gente lo repite aparte de que esa cápsula que es como una bala gigantesca esa cápsula para hacerla hay que aplicarle mucho 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 calor y cuando tú le aplicas a un aceite mucho mucho calor qué le pasa qué le pasa al aceite se pone rancio así que usted se está metiendo aceite de gacalao o de pescado rancio por eso es que la gente lo repite pero los EPA y los DHA son ácidos grasos esenciales que son bien necesarios para la salud del cardio este cardiovascular del corazón no tan solo para la salud del corazón sino para el cerebro para las hormonas las articulaciones enfoque así que yo recomiendo personalmente este sustituto de suplementos comerciales que es nuestro omega blend de juice plus que es a base de fuentes veganas ellos presionan en frío la semilla del tomate del cártamo que es este safflower en inglés de la granada y de de la se me olvidó la otra alguien que me lo cártamo granada tomate y el alga lo presionan que es la fuente principal del omega 3 miren y esto es mínimamente procesado la cápsula es anaranjada tiene una bolita en el medio de nitrógeno que eso ayuda a evitar que el aceite se oxide y súper importante no le aplican calor es cold press y esto apoya la salud del corazón la visión la función cerebral es 100% vegano así que es bien importante otra estoy poniendo aquí distintas dietas o recomendaciones alimentarias planes de alimentación que se recomiendan para la salud cardiovascular otra dieta que es bien famosa es la dieta mediterránea y esta dieta realmente lo que usted puede ver ahí es de mayor a menor como la pirámide vieja ¿verdad? de hace años después cambió el plato aquí vemos los granos después vemos bien importante las frutas y los vegetales yo le pondría las frutas y los vegetales abajo pero los granos integrales que son los enteros a los que yo me estoy me estoy estoy enfatizando no los obviamente no los malos que tienen mucho azúcar no los procesados se recomienda más porciones porque necesitamos energía y el carbohidrato es la principal fuente de energía pero las frutas y los vegetales son súper importantes el aceite de oliva es característico de estas recomendaciones utilizan mucho en Europa se come mucho pescado y marisco los productos lácteos las aves y el yogur bien esporádicamente igual que las carnes rojas y los dulces otra cosa característica de esta dieta que me estoy dando cuenta que no lo incluyeron aquí es el vinito el vino tinto lo recomiendan en la dieta mediterránea pero yo quiero que tú sepas que ya te hablé de la serie You Are What You Eat para que lo valides las dietas que son a base de plantas las recomendaciones nutricionales y esos planes de alimentación a base de plantas se ha probado científicamente que reducen el riesgo de condiciones cardiovasculares un 40% así que si te quieres ir por esta vertiente vegana aquí tenemos dos platos ¿verdad? el plato vegano de la izquierda me gusta a mí más personalmente porque incluye las grasas saludables como los aguacates las nueces las semillas y esto es bien importante por los omega así que las frutas los granos ven como dividen el plato las frutas los granos los vegetales y legumbres porque las legumbres entiéndase los granos las habichuelas de todos los colores las rojas las verdes las pintas las verdes mirenme a mí ni que las bueno los pitipuas pero los pitipuas incluyen como los vegetales los granos las habichuelas blancas la fava los garbanzos las lentejas sustituyen la proteína de la parte de la de la proteína animal sin embargo hay que estar bien consciente que el problema del vegano que no hace un plan de alimentación bien distribuido es que piensa que es vegano y se jarta de dulces y postres y mantecados porque no tienen a lo mejor proteína animal este así que o muchos muchos carbohidratos procesados así que esos granos hay que los farinazos hay que controlarlo el powerplate.org pues no incluye las grasas pero básicamente es la misma distribución del vegano así que una alternativa que yo conocí hace 14 años que me me dejó boquiabierta bueno me lo presentaron hace 16 y yo como no creo en los suplementos porque son aislados fragmentados creados en un laboratorio es juice plus que vimos o sea vas a a conocer o aprender o a validar si ya lo conoces que son frutas y vegetales en mínimamente procesados y llena la brecha entre lo que comemos y lo que deberías comer y si han visto un factor común de todos estos recomendaciones nutricionales y planes de alimentación son las frutas y los vegetales las frutas y los vegetales en mucho color y lamentablemente todavía yo atiendo personas que me dicen yo no como nada de vegetales nada de vegetales y me sorprende todavía la cantidad de gente que no le gustan las frutas ni el guineo que yo creo que yo pensaba que el guineo era la fruta más amada pero realmente no es así así que yo a mí lo que me llamó la atención de Juice Plus es aparte de todos los colores que ves ahí mira todos los ingredientes mira aquí están los ingredientes del omega que ahorita se me fue el de frambuesa fue el que se me quedó así que aquí tienes las semillas del que se presionan en frío de los omega y tienes todos estos colores en los potes rojos verdes y violetas que divide las frutas los vegetales y los berries y si tú ves ahí son frutas que las cosechan sin herbicida sin pesticida las hacen jugo con cáscara y semilla y aquí tenemos 30 tipos diferentes de frutas vegetales y berries que van directamente a tu célula que lo absorben que tienen una evidencia científica que fue lo que a mí me llamó súper la atención que la vamos a ver ya mismo las esta la micronutrición que hay en las cápsulas esto van a ver unos estudios clínicos que demuestran que va y de vuelo voy a no voy a ir sobre todos porque hay muchísimo pero voy a discutir dos en particular que me encantan y esto no tiene calorías esto es micronutrición esto tiene todas las vitaminas todos los minerales y todos los antioxidantes bien importante tenemos las pátidas y las barras que entonces nos proveen los macronutrientes estas batidas son veganas no contienen nada transgénico lo más cercano a la naturaleza contiene es alto en fibra porque tiene 7 gramos de fibra prebiótica saben espectaculares y es como dice el nombre complete es balanceado una mezcla equilibrada y balanceada de carbohidratos o hidratos de carbono proteínas y grasa así que aquí tú puedes reemplazar calorías no saludables por saludables ahora mismo yo estoy haciendo el shred que lo voy a mencionar también más adelante y yo me acabo de tomar mi batida con fruta con espinaca con ay se me olvidó el almond butter no se lo eché avena y el complete así que el perform es otro batido pero específicamente para reemplazar esas calorías para después de hacer actividad física bien importante porque contiene más proteína que el complete 25 gramos de proteína vegana nuevamente vitaminas B naturales de la guayaba no es que le añadieron vitamina B de la farmacéutica sino es que contiene guayaba mango y limón que tienen vitamina B que ayuda para la producción de energía y la concentración mental contienen para la recuperación que está científicamente probado que se recomienda remolacha y cereza ácida vitamina B para la salud ósea que provee es de los champiñones o las setas como le decimos aquí en Puerto Rico baja en azúcar espectacular yo me la tomo después de hacer ejercicio con agua pero miren lo mejor de todo esto es que Juice Plus se considera el producto nutricional más investigado en el mundo y hay tres cosas importantes que son que hay que considerar cuando hay condiciones del corazón número uno que hay exceso de oxidación celular hay mucha inflamación ok así que esas cosas hay que trabajarlas hay que trabajarlas igual que la inflamación y la protección antioxidante es bien importante esto este producto es biodisponible que se absorbe completamente en el cuerpo ayuda para la salud del corazón y van a ver que bajan los niveles de homocisteína que es un marcador que se mide para saber las enzimas cardíacas es la homocisteína que ahí es donde tienes tuviste el pequeño infartito si está súper alto el sistema inmunológico que ayuda al sistema inmune al ADN que lo protege de la oxidación al nutrigenoma eso es espectacular ya sabemos que miren la herencia si hay unos factores genéticos pero usted tiene el poder de prender o apagar ese switch con estilos de vida así que usted tiene el control de su propia salud provee antioxidantes ayuda con la inflamación ayuda con la salud de los pulmones la piel saludable ayuda con el metabolismo porque ahí si se fijan ayuda al colesterol a bajar colesterol LDL y triglicéridos que obviamente son factores que se consideran en las condiciones cardiovasculares la función cognitiva la salud gastrointestinal desempeño atlético índice de omega cuando se incluye el omega y la salud dental así que esto es lo que demuestra la evidencia científica me encanta esta imagen tómale fotos pero aquí si tú te fijas en esta imagen te dice qué es lo que se ve de acuerdo el tiempo que tú llevas consumiendo juice plus ok de 2 a 10 horas ya tú ves un aumento significativo de los polifenoles que son antioxidantes que ayudan para la inflamación sistémica que obviamente hay procesos inflamatorios cuando hay condiciones cardiovasculares también hay nutrientes en sangre de 7 a 28 días como la vitamina C vitamina E carotenos polato luteina y ceosantina que también son nutrientes esenciales en la salud cardiovascular en 2 semanas ya se ve una recuperación una mejoría en la recuperación de la oxidación después de hacer ejercicio 80 días disminuye el daño en el DNA específicamente en los linfocitos que son las células inmunológicas que se hacen en la qué en la médula ósea se me paran los pelos se me paran los pelos eso como que la gente no lo no es como decía el esposo de Mitra Ray que es lo que no entienden la fruta la vegetal o la cápsula no entiendo así que los niveles de butarato también los aumenta y eso ayuda a la salud del estómago la salud gastrointestinal que más tiene que ver con la salud cardiovascular obviamente el omega 3 pero eso es incluyendo las 16 semanas incluyendo el omega y obviamente miren en 10 años yo que llevo 14 años consumiendo juice plus pues ya realmente gracias a Dios mi colesterol está de show realmente se ha probado que ahorra los billones de dólares que hablamos ahorita en prevención de millones de eventos coronarios todo eso así que este programa de Shetten que mencioné que estamos haciendo un grupo de nosotros es un programa de 10 días y aquí están las recomendaciones donde te ayuda a desintoxicar tu cuerpo no importa si tú estás flaco si estás en un peso saludable si no estás en un peso saludable realmente no se enfoca en bajar de peso se enfoca en limpiar las toxinas de tu cuerpo no es pasando hambre de hecho se recomienda que tú hagas ejercicio todos los días no es un programa de detox de esos drásticos de tomar agua ni tomar jugo simplemente vas a agregar lo que vas a agregar a tu día por estos 10 días más alimentos a base de plantas más frutas más vegetales más alimentos enteros menos procesados y las cápsulas de frutas vegetales y berries idealmente todos los días de una a dos batidas que yo recomiendo dos una por la mañana y otra por la noche adicional a tus meriendas y tu almuerzo fuerte es un plan de alimentación vegano idealmente a base de plantas sin embargo hay gente que empieza poquito a poco y lo hace modificadito así que incluyen pollito sin antibióticos ni hormonas hay que tomar mucha agua mucha mucha agua aquí yo tengo mi vaso de agua voy a aprovechar porque estoy seca hay que tomar respiraciones bien importante hablamos del estrés y ahorita voy a dar más datos sobre el estrés hay que descansar de 7 a 8 horas diarias y hacer ejercicio la mayoría de los días por lo menos 30 minutos de ejercicio como mínimo pero si hay un día como yo le digo a todos mis clientes si un día estabas bien cansado y lo que hiciste fueron 15 minutos pero 15 son buenos lo importante es que lo hagan la mayoría de los días que vamos a reducir durante estos 10 días cafeína y alcohol el comer después de las 6 de la tarde tiene asterisco porque esto puede ser flexible para niños mujeres embarazadas madres lactantes atletas de alto rendimiento y trabajadores nocturnos personas que tengan estos turnos rotativos alimentos procesados gluten y lácteos y azúcares artificiales y refinadas y ya hablé sobre los azúcares artificiales y los alimentos procesados por 10 días y lo del comer después de las 6 si usted tiene alguna de estas reglas de flexibilidad pues lo importante es que coma 3 horas antes de acostarse a dormir para más detalles pregúntale a la persona que te invitó a esta llamada si es algo que te interesa hacer para que te dé todos los detalles hay un grupo que comienza hoy el 5 de febrero y hay otro grupo que comienza el marzo la primera semana de marzo si no me equivoco el 4 ¿cuáles son los resultados más comunes del shred? el craving las ganas de comer más frutas y vegetales un peso más saludable específicamente de grasa mejor recuperación del ejercicio mejor sueño más energía el pelo las uñas y la piel más saludable la regularidad gastrointestinal que te ayuda con el estreñimiento pero miren a mí lo que yo siempre veo mayormente cuando yo lo hago es la claridad mental super sharp excelente así que hablando ahora un poquito para que vean sobre la evidencia científica específicamente de todos estos productos en la salud del corazón miren ahí la lista de 1 2 3 4 5 6 7 8 estudios sin embargo como también los estudios los los problemas cardiovasculares envuelven inflamación y oxidación pues obviamente nosotros tenemos más de 40 estudios que envuelven inflamación bien importante y que demuestra la salud la evidencia científica de juice plus específicamente en la salud del corazón que las personas que consumen juice plus pudieron mantener la esta elasticidad normal y saludable de las arterias y voy a leer esto pero no quiero que pienses que porque tomas juice plus te puedes hartar de grasa porque hasta esto se notó hasta después de consumir una comida alta en grasa mantener los niveles normales de homocisteína y demostraron efectos positivos en otras medidas de la salud cardiovascular como ya mencioné el colesterol mal y el el bueno el hdl y los triglicéridos ok así que este artículo específico en la universidad de maryland y esto fue publicado en el y perdonen que se ve borroso es que esa fue la foto que conseguí para que querían que viera que esto fue publicado en el journal en la revista del colegio americano de cardiología para que vean a qué nivel este fue el artículo que demostró que hasta después de consumir una dieta alta en grasa cuando consumían juice plus las arterias no estaban tan rígidas así que no había vasoconstricción estaban más dilatadas ok así que eso es el resumen básicamente de ese estudio también hay otro estudio en Italia que este fue el otro que escogí donde disminuía disminuyó considerablemente la reducción de homocisteína en plasma y como mencioné ahorita esto tiene que ver con el folato que es un antioxidante potente que lo incluye el folato el ácido fólico lo incluimos lo encontramos en donde en las fresas entre otras por eso las mujeres las mujeres embarazadas tienen que consumir folato así que ayudan el folato ayuda a disminuir considerablemente los niveles de homocisteína que encontraron en las cápsulas así que ahí se me olvidó que había puesto también este en el journal de nutrición molecular se hizo en la universidad de Carolina del Norte donde aquí se notó que bajó y esto es bien importante los niveles de la superoxidasa dismutasa que es una enzima antioxidante ok que ayuda a disminuir los radicales libres que se crean por la oxidación esas son las personas que estaban tomando perdón o sea esto lo aumentaron aumentaron la viabilidad de la superoxidasa de mutasa que ayuda a bajar los radicales libres cuando hay oxidación celular y cuando hay inflamación sistémica ayudó también a la inflamación aguda donde se ha visto no tan solo en la condición cardiovascular que puede ser crónica pero también en estas en condiciones agudas como la condición algún tipo de condición cardiovascular así que estos artículos también aumentaron los niveles de como mencioné ahorita la vitamina C la vitamina E y el beta caroteno que fue lo que ayudó a subir la superoxidasa dismutasa y lo que bajó los niveles de biomarcadores de inflamación en ambos grupos esto es basado también en la presentación que dio el doctor David Phillips que me encantó donde aquí hay un resumen de lo que hace esto protege prepara y ayuda al rendimiento el perform ¿verdad? los tres todos estos productos ayudan a prevenir a reducir la oxidación celular a reducir la inflamación y a reducir la vasoconstricción como ya lo mencioné ¿verdad? de las arterias esto te va preparando porque te vas a tener una fisiología mucho más óptima más optimizada porque reduce la inflamación de músculos y articulaciones mejora el flujo sanguíneo de los músculos y ayuda a sacar los productos de desecho después de hacer ejercicio para una mejor perfusión cardiovascular y a largo plazo esto te va a ayudar fisiológicamente a tener mejor rendimiento y ganancias en todos los aspectos y hacer más funcional específicamente la cantidad de actividad física que es necesaria según las recomendaciones del colegio americano del corazón son 150 minutos de ejercicio a la semana que eso es por lo menos 5 veces a la semana 30 minutos bien importante hay que moverse más sentarse menos porque aunque usted vaya al gimnasio o haga ejercicio por una hora si usted se pasa la mayor parte del día sentado no está haciendo nada así que debe hacer 10.000 pasos al día debe aumentar la intensidad para que ese corazón bombee aumentar también los ejercicios de resistencia comiendo adecuadamente para que mejore esa masa muscular que es el músculo es el tejido metabólicamente activo miren y el ejercicio ayuda para liberar el estrés la ansiedad la depresión ayuda con todas las condiciones crónicas y realmente tienes que hacerlo todos los días toma la foto a esta imagen porque aquí te da específicamente de acuerdo a la intensidad si tú haces un ejercicio de intensidad moderada lo que se recomienda es 30 minutos si es vigorosa por ejemplo en lugar de caminar correr ya eso es más vigoroso pues por lo menos como mínimo 25 minutos ok es bien importante hacer ejercicios de alta intensidad para desarrollar masa muscular ejercicios de resistencia y es bien importante que aquí no lo menciona hacer estiramientos ejercicios de flexibilidad así que ahí específicamente te dan la recomendación para también bajar la presión alta para bajar la presión y el colesterol se recomienda como ves un promedio de 40 minutos puede ser dependiendo intensidad moderada o vigorosa de 3 a 4 veces a la semana aquí me encanta mencionar estas recomendaciones para combatir el estrés porque entiendo que esto es una información bien importante que se debe dar como yo digo a mi moto es no es lo que te pasa sino lo que haces con lo que te pasa y realmente uno tiene que dedicarse tiempo a uno tienes que organizarte ¿verdad? tienes que dormir tienes que dejar las preocupaciones aunque hay veces que son retantes controlarlas pero yo creo que tú puedes controlar tus emociones ríete a mi me encanta reírme cuando me dan esos ataques de risa realmente si estoy estrésica se me quita conectar organizarte bien importante en todos los procesos la gente dice es que yo no puedo hacer un plan de alimentación estricto no puedo o no encuentro cuando hacer ejercicio mira yo estoy segura que dentro de tu agenda bien cargada si tú empiezas a sacar el tiempo que viste series de Netflix que puedes puedes sacarlo aunque sean miren de 10 minutitos en 10 minutitos porque eso es otra recomendación ya el ejercicio no tiene que ser corrido tú puedes dividirlo a través del día 10 minutitos cuando tienes un break almuerza sala afuera conecta mira la naturaleza en la silla si estás en un escritorio ahora mismo yo tengo este escritorio que sube y baja así que yo estoy parada yo opté por dar esta presentación parada pero puedo estar sentada mira siéntate y te paras siéntate y te paras y eso hace sentadillas y lo puedes hacer en la comodidad de tu escritorio así que es bien importante mantenerse activo dejar los malos hábitos así que realmente hay que liberar el estrés porque la salud emocional está ligada con la salud física la salud emocional es bien importante si usted está mal emocionalmente va a afectar todo lo demás así que tiene que cuidar no tan solo su cuerpo sino su mente su espíritu y su alma muy importante así que muchas gracias por su atención si alguien tiene alguna duda o pregunta en confianza se pueden quitar del mute o apuntarlo en el chat voy a parar la grabación gracias a todos por conectarse